Bienvenidos a todos. Muchas gracias Jonathan y la jefe Flor por ayudarnos hoy en estas charlas. Bienvenidos a los participantes. Tenemos nuestra actividad semestral de la AMSI. Y un repaso que vamos a hacer dividido en tres días de medicamentos que consideramos se usan con frecuencia en la unidad de cuidado intensivo. Y la idea es hablar del riesgo que pueden generar estos medicamentos. Los dividimos en tres. Tenemos primero los antibióticos. El segundo día vamos a tener otros medicamentos cardiovasculares. Y el tercer día vamos a ir con algo de neurofármacos. Lo que vamos a hablar es de los riesgos que generan estos medicamentos, cómo afrontarlos, cómo prevenirlos y cómo monitorizar si se puede de alguna forma. Entonces pues espero que sea de utilidad para ustedes. Tenemos hoy la participación del doctor Jonathan Ramírez, quien es médico inmunólogo y está en este momento cursando la especialidad de farmacología clínica. Tenemos a la jefe Flor, quien pues es parte de la AMSI y ellos dos nos van a colaborar. Los medicamentos que tenemos hoy son vancomicina, ceftacimia biocam y hiperacilinotazobactam. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. ¿Me confirman que se ve la pantalla, por favor? Lo vemos, doctor. Bueno, entonces, como ya doctor Peter me presentó, mi nombre es Jonathan Camilo Ramírez. Soy médico egresado de la Universidad de La Sabana, inmunólogo de la Universidad de Cartagena. Actualmente me encuentro cursando la residencia en farmacología clínica. Soy residente de segundo año. Y pues, esta noche les voy a hablar de piperacilinatazobactam y ceftacimia biobactam. Decidí comenzar primero por la piperacilina debido a que es el antibiótico que probablemente de los que más usemos en la unidad de cuidados intensivos. Es cuando nos dicen antibiótico de amplio espectro. Bueno, casi que pensamos es en este. Entonces, doy inicio a esta semana de la gestión del riesgo de medicamentos con la piperacilina. Entonces, primero que todo, conflictos de interés. No tengo ninguno. Y pues, el contenido de esta charla va a ser efectos adversos que aunque pudieran llegar a ser muchísimos más de los que voy a mencionar, traje a colación algunos que considero relevantes tanto por su prevalencia como por su importancia clínica. Importante a quien no administrar el medicamento y algunas interacciones de interés. Entonces, primero, para hablar de efectos adversos, pues, las infecciones que van a aparecer por el uso de antibióticos de amplio espectro. En este caso, a resaltar la infección por clostridioides. Alteraciones hidroelectrolíticas que muchas veces nos van a acompañar. Trombocitopenia inmune inducida por fármacos que aunque no es tan prevalente, sí llega a ser de importancia clínica muchas veces. Mielosupresión. Nefrotoxicidad, que es lo que comúnmente escuchamos. Neurotoxicidad, que es importante tener en cuenta. Y algunas reacciones de hipersensibilidad asociadas. Entonces, empezamos hablando de infecciones por clostridioides. Entonces, a mencionar que, pues, como ya sabemos, el uso de antibióticos ya de por sí nos va a predisponer a algunas infecciones. Ya sea oportunistas y, pues, en este caso, el poder, el haber barrido, el haber generado una desregulación en la homeostasis de la flora intestinal, nos va a predisponer a la aparición de infecciones como lo pueden ser por clostridioides. Y, pues, esta va a variar sus síntomas de leves a severos según el tipo de paciente. Y, pues, ¿qué manifestaciones se pueden llegar a ver? Pues, diarrea leve, colitis, megacolón tóxico o sepsis, etcétera. Y, pues, acá, con la que nos acompaña en la imagen, la colitis eudomembranosa tan típicamente asociada al clostridium difficile. Entonces, como ya lo mencioné, la fisiopatología va de la mano de la pérdida de la homeostasis de la flora intestinal, pues, justamente por el uso de antibióticos. Y, pues, esto nos va a facilitar la exposición, pues, en pacientes con algunos factores de riesgo, como lo pueden ser la hospitalización prolongada, la exposición al clostridium difficile. Y, pues, asimismo, la aparición de la clínica. Y, pues, esto va a requerir justamente un manejo, que muchas veces va a ser con bancomicina oral, para poder restablecer esa homeostasis de la... de... buscar otra vez restablecer esa homeostasis con el... matando justamente el clostridium difficile. El inicio de esta... de la presentación de la colitis por clostridium puede llegar a ser variado. Sin embargo, pues, hay casos, reportes de casos donde ya es de por sí desde el primer día del uso de antibióticos se puede llegar a presentar esta... esta... esta infección. Y, pues, muy importante el aislamiento en estos pacientes que no se nos puede olvidar, ya que, justamente, el aislamiento de estos pacientes... el aislamiento con el... las medidas de protección, la limpieza de manos por medio de alcohol glicerinado, etcétera, el uso de batas desechables en este caso específico, es muy importante. Como factores de riesgo, pues, lo que ya mencioné, exposición a antibióticos previos, una larga estancia hospitalaria, pacientes con edad avanzada, con condiciones de inmunosupresión, pacientes que han tenido alguna cirugía, manipulación gastrointestinal, medicamentos antibulcerosos que muchas veces los vemos y de por sí que en la UCI son tan importantes, de por sí que en la profilaxis y también a tener en cuenta pacientes en quimioterapia. Bueno, continuando con los electrolitos, a tener en cuenta la hiponatremia, ya que no... muchas veces olvidamos la composición misma del medicamento y es que la piperacilina tazobactán contiene hasta 65 miligramos, que es lo mismo que decir 2.84 miliequivalentes de sodio por cada gramo. Recordemos que las dosis que tendemos a usar son 4.4 gramos de piperacilina, y acá hacemos referencia nada más a la piperacilina, y la usamos cada seis horas, entonces resulta que estamos casi dando muchas veces una reposición pequeña de sodio, entonces es importante tener en cuenta en pacientes que de por sí muchas veces vamos a tener ya una alteración electrolítica por su enfermedad de base. Y concomitantemente con esa hiponatremia, muchas veces nos va a acompañar... Acá, me disculpan, es al revés, me equivoqué. Es una hipernatremia y una hipocalemia. Nos va a acompañar una hipocalemia subsecuente justamente secundaria a esa hipernatremia que sucede, que puede ocurrir en pacientes con baja reserva de potasio de aquellos que se encuentran recibiendo medicamentos concomitantemente que pudieran ya de por sí disminuirle esos niveles de potasio. ¿Qué nos dice la literatura al respecto de esa hipocalemia? Que se asocia curiosamente más a las infecciones respiratorias, ya sea una neumonía de nosocomía o asociada al ventilador, sobre otras infecciones que pudieran llegar a presentarse, como lo pueden ser sepsis de origen urinario, piel y tejidos blandos, gastrointestinal, etcétera. Entonces, pues, ese es como un dato curioso. Sin embargo, pues, es importante tener en cuenta en todos los pacientes. Y, pues, ¿cómo se monitorea? Básicamente, periódicamente, al menos cada tercer día, hacer un examen de los electrolitos en sangre a estos pacientes. Bueno, con respecto a la trombocitopenia, a mencionar que puede suceder por dos vías. Una es inmunomediada y otra es no inmunomediada, que ya más adelante la vamos a ver en la mielosupresión. Con respecto a la inmunomediada, a mencionar que esta funciona por medio de una aptenización. Recordemos que el anillo beta-lactámico puede ser una estructura algo inestable y esa misma inestabilidad, al ser una estructura tan pequeña y tan inestable, necesita ya sea de una cadena peptídica, de un azúcar, para poder ser presentada como una sustancia antigénica y funcionar justamente como un antígeno para iniciar esa respuesta inmunomediada. Entonces, una vez ya se hace la presentación del antígeno, del determinante antigénico mayor del antibiótico, justamente a los linfocitos T, pues vamos a tener una respuesta inmunológica que va a buscar justamente a las plaquetas para ser destruidas. Entonces, pues a tener en cuenta, muy importante esta reacción adversa al medicamento, ya que aunque no es frecuente, digamos se clasifica como rara, es decir, inferior al 1%, llega a ser muy importante y pues se habla de que un naif, un valle de plaquetas, está alrededor de los 20.000, sin embargo, también hay casos reportados donde pacientes llegan a tener hasta una trombocitopenia de 6.000 plaquetas. El inicio puede llegar a ser variado, como es inmunomediada, normalmente hablamos de una o dos semanas posterior al uso del medicamento. Sin embargo, a tener en cuenta, esto no genera memoria inmunológica, sin embargo, también se aconseja no reexponer al paciente en el próximo mes, posterior a haber presentado esta respuesta, y se han llegado a ver casos, pues algo más raros, donde inicia no a la semana, sino ya a partir del cuarto día. Digamos que uno no esperaría una respuesta inmunomediada tan rápida. Bueno, continuando con la mielosupresión, pues esta se puede manifestar como neutropenia, trombocitopenia, agranulocitosis en general, o pancitopenia, como vemos acá de nuevo la trombocitopenia, y a mencionar que este mecanismo no es inmunológico, no es inmunomediado, no es por aptenización, se desconoce el mecanismo por el cual sucede esto, pues a mencionar lo que por prevalencia es más relevante, sería la neutropenia o agranulocitosis, y se sugiere que está mediado también inmunológicamente, sin embargo, no por medio del mecanismo de aptenización que ya expliqué. Otra teoría puede ser por toxicidad en los precursores mieloides. Con respecto a la nefrotoxicidad, clásicamente asociamos la piperacilina a tasobactán como un nefrotóxico, sin embargo, se ha visto que esa prevalencia no es tan elevada, pero se puede aumentar mucho con algunas interacciones farmacocinéticas que podemos llegar a ver comúnmente, como lo puede ser la administración en terapia dual con vancomicina, que pues no es rara de ver en la UCI. Adicionalmente, pues obviamente al tener un paciente que tenga exposición a otros nefrotóxicos, como lo pueden ser diuréticos potentes como los diuréticos de ASA, también se va a aumentar este riesgo. El mecanismo que se teoriza, pues digamos que el primero propuesto puede ser que la piperacilina causa una nefritis intersticial subclínica que se va aumentada por el estrés oxidativo inducido propiamente por la vancomicina. Otro mecanismo que se propone es que la piperacilina a tasobactán va a disminuir la capacidad del riñón de aclarar la vancomicina y pues es justamente la vancomicina el mayor nefrotóxico entre estos dos. Vamos a mencionar pues el riesgo aumentado, el OR que se ha visto en esta combinación, en esta terapia dual de piperacilina de una tasobactán más vancomicina, llega a ser hasta 2.77 veces un riesgo aumentado con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad. Entonces resulta ser muy relevante esta combinación para hacer monitoreo de al menos lo que tengamos a disposición para vigilar la tasa de filtración glomerular, pues normalmente la creatinina. A mencionar la neurotoxicidad, pues las manifestaciones que vamos a tener van a ser la encefalopatía, disartria, temblor, dificultad para hablar, alucinaciones auditivas y visuales, cambios en el comportamiento, desorientación, confusión progresiva y muy importante, hablamos de convulsiones tronicoclónicas generalizadas y es que muchas veces lo que sucede con los betalactámicos es que tienen la capacidad de disminuir el umbral convulsivo y es por esto aunque digamos que no hay una monitorización que se haga activa para esto, sí se tiene que sospechar al momento de que un paciente que ya sea tenga una predisposición y pues suceda la convulsión o que empiece a convulsionar en presencia de estos medicamentos, pues en general los betalactámicos, es a tener en cuenta justamente esta neurotoxicidad. El mecanismo propuesto es que el anillo betalactámico se cree que puede ejercer un efecto inhibidor sobre la unión del receptor de GABA y por eso mismo es que resulta en una disminución del umbral convulsivo. Aunque la piperacilina tazobactam no es de los más neurotóxicos que hay entre el grupo de betalactámicos como lo pudiera llegar a ser el cefepime o hasta el meropenem, es importante también tener en cuenta qué factores de riesgo pudieran llegar a ser necesarios a tener en cuenta al momento de hablar de la neurotoxicidad, pacientes con disfunción renal, enfermedad previa del sistema nervioso central donde se incluye obviamente un paciente que convulsiona, pacientes adultos mayores, pacientes críticos o el uso de dosis altas que pues va de la mano muchas veces con la función renal del paciente. ¿A quién no administrar el medicamento? Muchas veces vemos medicamentos que tienen un sinnúmero de contraindicaciones, sin embargo, pues la piperacilina tazobactam, la única contraindicación que vamos a tener es un antecedente de reacciones de hipersensibilidad a las penicilinas o a sus excipientes. Y pues esto a tener en cuenta, muchas veces el paciente no nos va a referir a Iusepipi, peracilina tazobactam, pero sí pudiera llegar a referirnos a algún otro medicamento del grupo, a alguna otra penicilina, y es porque tenemos alguna serie de determinantes antigénicos mayores y menores que van a ser de relevancia al momento de tener en cuenta las reacciones cruzadas. Como vemos acá, la gráfica de la derecha, los distintos grupos de betalactámicos no se parecen entre sí, el único parecido es justamente el anillo betalactámico, y a partir de ahí vamos a tener en cuenta cómo estos determinantes antigénicos que van a ser el grupo, este anillo que está asociado a las penicilinas, como lo vemos, sí nos puede llegar a dar una reacción cruzada, sin embargo, esa reacción cruzada se disminuye al tener en cuenta que se usen otros medicamentos como lo pueden ser cefalosporinas. Con los monobatámicos, básicamente se reduce a cero esa probabilidad de reacción cruzada, y con los carbapenémicos también es muy baja. Entonces, hablando de esa reacción cruzada, puede llegar a depender de un mecanismo mediado por inmunoglobulina E o por células T, a mencionar la desensibilización solo a tenerla en cuenta en pacientes que tengan un mecanismo mediado por inmunoglobulina E, que pues obviamente el diagnóstico ya sería por pruebas moleculares o al menos un PRIC-test de una pequeña muestra de la piperacilina. Sin embargo, pues estos serían casos muy específicos que se necesite una desensibilización. Y adicionalmente, pues, como ya lo mencioné, esto depende de esos productos, de los determinantes antigénicos que puedan llegar a tener cada medicamento. Bueno, a tener en cuenta en esas reacciones cruzadas, menos del 2% de los pacientes con alergia a las penicilinas muestran una reacción a las cefalosporinas. Entonces, pues, el uso de cefalosporinas en pacientes que hayan tenido una alergia a penicilinas no está contraindicado. Menos del 1% de los pacientes con alergia a las penicilinas muestra reactividad con carbapenémicos, como ya lo venía anticipando, y no hay una reacción de pacientes con alergia a las penicilinas y al astrionama. Entonces, digamos que, aunque sí pueden, sí son del mismo grupo grande que hablamos de betalactámicos, no necesariamente tenemos que pensar en reacción cruzada entre estos grupos. Ahora, traigo a colación el PenFast Score, que es una herramienta de decisión médica. ¿Qué quiere decir esto? Pues, normalmente, muchas veces escuchamos que un paciente puede llegar a ser alérgico a las penicilinas y a partir de ahí decidimos no usar ningún betalactámico. Y pues, ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que hasta el 90% de los pacientes que ya se han clasificado como alérgicos a las penicilinas, a los betalactámicos, en realidad no son alérgicos a los betalactámicos. Entonces, 90%, o sea, se nos están escapando 90% de cada 100%. ¿Qué consecuencias nos trae? Mayor resistencia a algunos antibióticos, el uso inseguro de algunos otros antibióticos que pudieran llegar a no ser considerados de primera línea. Y pues, resulta que los betalactámicos, mal que bien, son un grupo seguro de medicamentos. Adicionalmente, pues, esta herramienta que les traigo acá, como ven, es muy sencilla. Solo tres simples preguntas. Si llegó a presentar una reacción en los últimos cinco años, suma dos puntos. Esta reacción, ¿cómo fue? Si fue una reacción de anafilaxia o angiodema, o si fue una reacción cutánea severa, como lo puede ser el DREZ o el síndrome de Steven Johnson o la necroepidermiólisis tóxica, que también suma dos puntos. Y pues, obviamente, la presencia del antibiótico que estamos evaluando, que suma un punto. ¿Hasta qué riesgo podemos tomar? Entonces, ¿qué nos dice la herramienta? Hasta dos puntos. ¿Listo? Dos puntos suman un 10% de riesgo de tener una reacción por hipersensibilidad al usar el antibiótico que usted esté pensando del grupo de los beta-lactámicos. Entonces, como lo ven, una sola pregunta de los dos puntos bastaría. Para hablar de interacciones medicamentosas, usemos las herramientas que nos da la posmodernidad, porque pues es básicamente imposible saberse todas las reacciones que pudieran llegar a haber y pues es importante el uso de estas herramientas para que no nos coja por sorpresa. Sin embargo, traje a colación algunas reacciones de interés, algunas interacciones de interés como lo pueden ser con relajantes musculares que muchas veces pudiéramos llegar a ver pacientes posquirúrgicos en UCI y pues resulta que el uso de becuronio, por ejemplo, y pues en realidad los otros relajantes musculares no despolarizantes en presencia de piperacilina tazobactam pudieran llegar a ver prolongada su acción, su bloqueo neuromuscular. Con respecto al metotrexate, la piperacilina puede reducir la expresión del metotrexate que pues no, digamos que esto más de interés que en los pacientes reumatológicos que sería la indicación que se nos viene a la mente al tener en cuenta el metotrexate es más importante en pacientes oncológicos debido a las dosis tan elevadas que vamos a ver de metotrexate en pacientes oncológicos y esto pudiera llegar a aumentar el riesgo de presentar neurotoxicidad por metotrexate. Por último, el tener en cuenta los otros nefrotóxicos que pudieran llegar a tener en combinación el paciente, entonces a mencionar los aminoglucócidos que pues adicionalmente de una terapia combinada que puede resultar en mayor nefrotoxicidad es importante tener en cuenta una incongruencia una incompatibilidad es la palabra que tiene la piperacilina puntualmente con los aminoglucócidos y es que se ha visto que cuando se preparan en conjunto pudiera llegar a antagonizar la piperacilina por ejemplo la gentamicina e inactivarla y por último ya a mencionar la vancomicina que ya la mencioné entre las interacciones como puede llegar a aumentar la nefrotoxicidad entonces pues los dejo con las redes sociales con las que me pueden contactar y un poco de propaganda hacia nuestro grupo que está pues constantemente sube casos clínicos de interés pues con medicamentos muchas gracias bueno Jonathan muchas gracias por la presentación para el público las preguntas que tengan nos las pueden enviar al chat y al final de las presentaciones y las vamos a contestar importante pues lo que mencionó el doctor Jonathan con lo que viene ahora de la jefe flor que nos va a hablar de vancomicina porque como lo mencionó es la combinación de antibióticos casi que más frecuente que usamos cuando cuando estamos dando un manejo empírico a un paciente y y esa combinación a pesar de tener como las indicaciones epidemiológicas tiene unas consideraciones que debemos tener en cuenta para para el momento de la prescripción vamos ahora entonces a hablar de la vancomicina con la jefe flor renastina becerra y es un enfoque desde pues desde la parte de la de la farmacología de la de la enfermería perdón y donde pues de la mano con el uso de medicamentos enfermería pues es es el el primer participante frente al paciente por eso es consideramos muy importante que que enfermería sea partícipe de estas charlas y también de de la educación continuada el febrador buenas noches y y bueno vamos con tu presentación bueno buenas noches bienvenidos a a esta presentación bueno la jefe flor ya la vemos adelante muchas gracias ya me ven un poco despelucada pero bueno buenas noches a todos bienvenidos entonces a esta semana de gestión del reto de medicamentos en UCI y pues vamos a empezar con la vancomicina que es el el tema que vamos a manejar en esta noche eh soy flor becerra tierras enfermera especialista en docencia universitaria y trabajo como enfermera jefe en la subred norte hospital simón bolívar ya llevo veintinueve años trabajando en esta institución y pues bueno vamos a compartir un poquito de nuestro trabajo dentro de nosotros dentro de nuestro quehacer de enfermería tenemos un propósito el de conocimiento potencial el saber saber cómo hacerlo desarrollarlo y encaminar a nuestros compañeros para que empiecen a es un es un quehacer que nos ayuda a que entre todos hagamos una mejor relación en el conocimiento dentro de este grupo entonces de vancomicina es un antibiótico glucopéptico empleado para combatir géneros resistentes inhiben la síndesis de la pared bacteriana celular y unirse a precursores peptidglucanos alteran la permeabilidad de la membrana celular y la síntesis de ARN dentro de las reacciones adversas más importantes que tiene la vancomicina está la necrotoxicidad y la ototoxicidad dentro de la necrotoxicidad entonces la exposición sistémica a la vancomicina puede resultar en lesión renal aguda que se da en niveles elevados si a esto le aumentamos por lo general nosotros en las unidades de prueba intensiva usamos los AINES los aminoglucosidos y si el paciente que tenemos en manejo tiene enfermedad renal pues puede aumentar su necrotoxicidad en ellos podemos encontrar que tienen una necrotoxicidad entre en estadio 1 2 y 3 que según el aumento de la creatinina o disminución del gasto urinario lo podemos ir valorando en la unidad de cuidado intensivo nosotros tenemos la oportunidad que son pacientes que como son en cuidado intensivo podemos vigilar su gasto urinario entonces es más factible identificar si tiene alguna alteración si disminuye el gasto urinario pues no podemos tomar las precauciones para poder evitar que aumente su necrotoxicidad y también encontramos la autotoxicidad que aunque se ve en menos episodios si se presenta y en los pacientes que con antecedentes tienen enfermedad renal o hipoacusia preexistente además también en ellos si tenemos un manejo antibióticos concomitantes igual aminoácidos o farmacoporto tóxicos que nos ayudan a aumentar este riesgo rara vez se ha informado sobre vértigos mareos y tímidos según la federación americana de medicina dentro de las complicaciones de la administración de la vancomicina encontramos el síndrome del hombre rojo en pediatría del niño rojo y son muy muy bajas la probabilidad esto siempre se da por una reacción inmunológica común que puede ocurrir durante un poco al inicio de la administración o posterior a la infusión puede ser 20 minutos después o por lo general esta va relacionada con la velocidad de infusión en que la iniciamos si pasamos lo ideal es iniciar una velocidad de infusión por lo menos 500 miligramos por hora para evitar esta reacción si cuando se aumentan los flujos es cuando el paciente o el niño presentan estas reacciones esta reacción está medida por la liberación de histamina que puede provocar un prurito enrojecimiento erupción eritematosa por lo general en cara cuello y parte superior del tórax es disminuidos los episodios de fiebres calopios y en casos graves el angiodena y la hipotensión y que está por lo general mediada por la granulación celular o mediada por una reacción alérgica que es muy rara a la inducción de prostaglandina E para manejar estas reacciones inmediatamente se debe suspender la infusión administrar antihistamínicos pues tener a la mano adrenalina en caso de que nuestro paciente con el antihistamínico no salga adelante y pues en casos ya severos iniciaron la reanimación dentro de los cuidados que tenemos durante la administración de la vancomicina es que cuando los pacientes por lo general están en la UCI pues ellos se les está realizando o hemodiálisis o diálisis peritoneales entonces la dosificación de la vancomicina en la hemodiálisis sometidos son intermitentes y es un desafío porque ahí donde la fase de distribución la fase de redistribución el efecto rebote es más difícil de mantenerlos por la hemodiálisis y su función residual y el aclaramiento no renal entonces es un poco más difícil mantener los niveles adecuados de vancomicina en estos pacientes que reciben la hemodiálisis es más diferente con las de los pacientes si ya tienen sus terapias continuas de reemplazo renal por lo general se elimina eficazmente mediante estas terapias solamente nos toca estar pendientes si la terapia renal se está haciendo en hemodiálisis venovenosa continua y hemodiálisis filtración venovenosa continua siempre se recomienda mantener las dosificaciones concentradas céricas dependiendo de los niveles adecuados que requiere cada uno de los pacientes dentro de la monitorización explícita que tenemos para vancomicina las concentraciones séricas son muy importantes y esta monitorización se debe hacer primero porque aumenta su efectividad está indicada en aquellos fármacos terapéuticos de estrecho límite como es la vancomicina que para poder llevar su concentración eficaz es muy difícil porque ella o está muy disminuida o aumenta que es lo que nos puede llegar a una toxicidad si los niveles terapéuticos de este medicamento no se logran porque muy bajas los niveles y se ha aumentado mucho la dosis del medicamento se debería tratar de lograr a pasar al inezolib la posibilidad de perdónenme un momentico acá entonces de este paciente dicen que las concentraciones inundatorias mínimas que debe tenerse depende de la de la curva entonces ellos hay unos unas literaturas que dicen que es curva dependiente que es por debajo de la curva la curva divide que es la concentración óptima y hay otros que dicen que es tiempo dependiente entonces dependiendo de la frecuencia es la eficacia y seguridad de la bancomisión por lo general su valor está mayor de 400 a 600 mix que es el valor que se maneja en los niveles dentro de estos niveles podemos encontrar que tenemos niveles pico y niveles valle esto es como de conocimiento general el nivel pico generalmente se mide entre los 30 minutos después de una dosis que se administra intravenosa este nivel es muy importante porque ayuda a determinar si la dosis de bancomisina es adecuada para erradicar nuestras bacterias causantes de la infección y el nivel valle se refiere más a los niveles de sangre según las dosis que se mantienen y nos dan la idea de cuánta dosis se necesita para la próxima y si la cantidad de niveles que está en sangre es el adecuado o es demasiado bajo dentro de los cuidados de enfermería que nosotros debemos tener siempre para la administración de la bancomisina pues siempre se va a hacer su vigilar su administración la presentación siempre viene en ampolla de 500 miligramos o un gramo en polvo para reconstituir en dosis adultos se varía entre 15 a 30 miligramos kilogramos día o 500 miligramos o un gramo cada 12 horas en niños 40 miligramos kilogramos día cada 6 a 8 horas lactantes y neonatos 15 miligramos kilogramos día y la doxin máxima en adultos día de 4 gramos día es un medicamento sumamente ácido tiene un ph de 2.5 a 5 su reconstitución debe ser con agua estéril por lo general en 10 cc y en la era la según la la mayoría de las instituciones lo ideal sería que fuera en central de mezcla y luego llevar la preparación a los servicios pero pues en nuestros hay en clínicas que si se puede hacer en hospitales como el de nosotros que son de las subrednorte que son públicos es más difícil entonces siempre se hace la preparación en pues en los servicios en la infusión tenemos que tener si es una infusión intermitente que quiere decir que debe ser en los niveles mínimos de 10 miligramos minuto y los niveles objeto para según para la infusión y la infusión esterapeuta dentro de estos es importante no superarlo de 10 miligramos por minuto para evitar los riesgos que son de plebitis de necrosis del tejido por extravasación las compatibilidades que encontramos para manejar la vancomicina durante la unidad de cuidado intensivo por lo general tenemos múltiples medicamentos para administrar por una vía central con solamente dos vías o una vía pues tenemos que tener que en cuenta que la compatibilidad en esta con vancomicina está la caspofugina la gentamicina linesolida y meropenia el propofol con destroza al 10 con destroza al 5 solución salina lactato de ríger y nutrición para enterar incompatibilidades definitivamente toca usar una nueva una vía aparte con la ampicilina nacefasolina cetriaxona exametasona omiflazol y piperacilina tasovactal la estabilidad de nuestra preparación puede ser de 14 días en refrigeración reconstituida en nevera de 2 a 8 grados sin pérdida significativa de su función cuando la diluimos en el frasco su su vida media puede ser solamente de 24 horas como en enfermería hay administración que se puede hacer administración continua administración por bolos su preparación se debe realizar cada 12 o cada 24 horas la estabilidad lo permite antes de la administración entonces siempre la enfermedad debe confirmar si es correcto la permeabilidad del catéter si es un catéter periférico y estamos en hospitalización o si es un catéter central verificar siempre la compatibilidad y las interacciones con los otros medicamentos para evitar eventos adversos de nuestros pacientes por seguridad del paciente que se está tratando se debe administrar siempre lo ideal es que sea por vía central en pacientes en piso es muy difícil colocar una vía central pero lo ideal sería una vía central para evitar las plebitis químicas las quemaduras químicas y disminuir la necesidad de múltiples funciones durante el tratamiento en hospitalización como hay infusiones continuas que uno puede iniciar cada 12 a 24 horas en hospitalización no se deben iniciar estas infusiones dado el alto riesgo de que se dañe el acceso de nocio y no se encuentra la infiltración de la piel pueda causar una quemadura con múltiples lesiones adicionales entonces lo ideal es que esto no se realice en hospitalización pero en la unidad de cuidado intensivo si no hay ningún problema cuando hacemos lo ideal de poner un catéter en hospitalización produce la disminución de sucesos de seguridad y la disminución de funciones al paciente para mantener esa vancomicina por los cuidados durante los cuidados que se deben tener en cuenta para mantener que esta vancomicina se deben se deben mirar los niveles terapéuticas que estén adecuados para poder continuar con el tratamiento y lograr así que se dé un asertivo tratamiento entonces debemos tomar los niveles para tomar los niveles de vancomicina es muy importante tener en cuenta que se debe tomar antes de la quinta dosis entonces si lo estamos haciendo de forma intermitente yo le pongo la cuarta dosis y antes de la quinta dosis debo tomar los niveles para que sean adecuados y óptimos para su valoración se debe tomar por función o por una línea venosa por la que no se haya administrado vancomicina se debe enviar un tubo para química enviar en los próximos 545 minutos perdón porque si se demora más puede haber una alteración de estos niveles en el resultado en la infusión continua debe tomarse si yo la estoy cambiando cada 12 horas pues la debo esperar 30 minutos a una hora antes de iniciar la nueva infusión para poder tomar la muestra para ver en qué niveles terapéuticas están el paciente siempre en la orden que nos da el médico para enviar al laboratorio yo debo especificar dosis que está recibiendo el paciente fecha de la toma hora de la toma la hora de la toma y la última dosis de vancomicina administrada de esto es importante porque si no tenemos esos datos en el momento que llegue el resultado el médico no puede hacer una valoración adecuada y si los límites están si la toma está mal podemos ayudar a que la falla renal se aumente en un paciente o si no la tiene pues que pase una reacción tenemos la bibliografía hay muchísima bibliografía sobre manejo de la vancomicina debemos siempre tomarla en cuenta que es un medicamento que manejamos diario que nos parece que es lo más fácil pero si es un medicamento de control que debemos realizar para evitar las consecuencias de una lesión renal por administración inadecuada de la vancomicina muchas gracias las preguntas espero que me las hagan si tienen alguna duda o si nos quieren retroalimentar con muchísimo gusto bueno jefe flor muchas gracias si tenemos un par de preguntas vamos con la tercera presentación la de jonathan y ya ahí si vamos a contestarlas todas las preguntitas nos las dejan ahí en el chat y en 15 minutos apenas terminemos con la última charla ya las contestamos todas jonathan adelante seguimos con el último medicamento del día listo si señor bueno me confirman que se ve la presentación lo vemos bueno entonces bueno para hablar de ceftasimia y bactán digamos que ya no tan desconocido relativamente nuevo pero no tan desconocido y muchas veces necesario este antibiótico que pues sería de los más de los casi de la última línea cuando ya no hay otras opciones sin embargo es una excelente alternativa a las alternativas que previamente había entonces a mencionar de nuevo conflictos de interés ninguno con respecto al contenido de nuevo efectos adversos a mencionar algunos importantes a quien no administra el medicamento interacciones de interés entonces de manera similar que como sucede con la hiperacilina tazobactán digamos que vamos a compartir algunos efectos adversos sin embargo traje algunos otros que son propios de acá del septacime o pues que no se mencionaron previamente bueno entonces a tener en cuenta falsos positivos en algunos paraclínicos específicamente en la prueba de CUMS directo pues de nuevo la presencia de infecciones a tener en cuenta también las superinfecciones por el tipo de antibiótico del que estamos hablando al momento de la infusión la presencia de trombosis o tromboflevitis como reacción infusional nefrotoxicidad neurotoxicidad alteración electrolítica que también vamos a ver acá sin embargo con menor frecuencia reacciones de hipersensibilidad y adicionalmente unos reportes de pancreatitis que se han hecho que me gustaría hablar al respecto entonces primero empezamos hablando con la prueba de CUMS directo y resulta que hay una cero conversión justamente en este examen en la prueba de CUMS directo y resulta que esta RAM se ha visto que es de las más frecuentes llegando a representar el 21% de los pacientes a los que reciben septasimia y bactán digamos que varía entre un 3 a un 21% y esto varía justamente en el tipo de paciente que estemos hablando sin embargo pese a que se asocie a la positivización del CUMS directo no se ha asociado y no se ha reflejado este paraclínico con la presencia de ANM hemolítica inducida por medicamentos entonces aunque si pueda positivizar el CUMS no se ha visto que el paciente tenga anemia hemolítica con respecto a las superinfecciones a tener muy en cuenta la candidiasis que pues digamos que el mecanismo resulta ser algo similar a lo que sucede a lo que sucede con el clostridium y es esa desregulación en la en la microbiota en la flora que vamos a tener en los distintos tejidos donde puede llegar a ser la cándida un colonizante y la prevalencia va a ser variable según el tipo de paciente que puede llegar a ser inferior al 1% y pues sin embargo hasta un 5% en pacientes que llegan a tener algún tipo de inmunosupresión de nuevo hablar sobre la infección por clostridium pues de nuevo se presenta como con los síntomas que ya habíamos hablado en la peracilina tasovactam desde una diarrea que puede llegar a ser algo leve hasta un megacolón tóxico o una colitis pseudomembranosa que pues a tener muy en cuenta y a mencionar también que esto pues obviamente en las primeras semanas es importante tener en cuenta sin embargo se ha llegado a ver que estas infecciones por clostridium pueden llegarse a presentar hasta posterior a dos meses de la administración de la septacemia y bactán con respecto a la flevitis pues es una reacción infusional es decir al momento de la infusión estamos sometiendo al paciente en un riesgo y sin embargo esto se puede llegar a mitigar con el tipo de preparación y la velocidad de infusión se habla de abundante líquido ¿cuánto es abundante líquido? pues la preparación del septacemia y bactán se debería hacer en unos 50 unos 250 mililitros la reconstitución y pues justamente en esto la administración y este medicamento debería administrarse a una velocidad pues relativamente lenta la administración debería durar al menos unas dos horas contrario a lo que podríamos llegar a ver en algunos otros betalactámicos donde la infusión pudiera llegar a ser más rápida a tener en cuenta esta molécula digamos que por X o Y motivo no pudimos administrar el medicamento en una refrigeración en nevera de 8 grados puede llegar a tener una estabilidad la molécula hasta de 24 horas en caso tal de una temperatura ambiente pues tenemos una estabilidad de 8 horas por eso una opción en estos pacientes una muy buena opción más que los bolos que como ya lo vemos no son bolos en dos porque pues es una infusión en dos horas son las infusiones prolongadas de 2 a 4 horas para prevenir justamente esta RAM y pues mantenernos sobre la concentración mínima o el tiempo sobre la mica la prevalencia de estas flevitis llega a ser hasta el 3% bueno con respecto a las alteraciones en los electrolitos digamos que son menos prevalentes que con la piperacilina tasovactán sin embargo también a tener en cuenta y es la hipocalemia sin embargo se ha visto asociada de la misma manera que con la piperacilina tasovactán más asociada a las infecciones respiratorias ya sean neumonianos o comialo asociadas al ventilador sobre algún otro tipo de infecciones que pudieran ser como lo mencioné previamente infecciones asociadas al tracto urinario tejidos blandos gastrointestinal neuroinfección etcétera a mencionar de la neurotoxicidad digamos que se han informado algunas reacciones neurológicas graves asociadas a la septacidima principalmente como lo pueden ser la esterixis la encefalopatía neoclonías excitabilidad neuromuscular y de nuevo como con todos los betalactámicos a tener en cuenta las convulsiones y el estado epiléptico no convulsivo en pacientes que pues como compete acá que pudieran llegar a estar en un estado pues de coma inducido ya sea por trauma etcétera lo que sea y pues este riesgo aumenta en presencia y insuficiencia renal que pues justamente pues la septacidima resulta ser también nefrotóxico y sin embargo de la misma manera como sucede con la piperacilina este riesgo aumenta al estar en terapia con otros nefrotóxicos como lo pudieran llegar a ser diuréticos como diuréticos de asa o pues algún otro antibiótico que también pudiera llegar a ser nefrotóxico como muchas veces vemos una combinación con astreonama en una terapia en monoterapia la septacidima y los casos de insuficiencia renal llegan a ser inferiores al 1% bueno con respecto a algunos casos unos reportes de casos de pancreatitis estos casos como lo mencioné son reportes de casos es una RAM muy muy rara sin embargo pues a tener en cuenta sin embargo uno revisando la literatura a detalle esos reportes de casos no fueron en monoterapia con septacidimia y bactán que sería importante mencionarlo sino que además tenían otros antibióticos como lo era la tigesiclina que pues la tigesiclina de por sí ya puede generar pancreatitis sin embargo pues se cree que pudiera llegar a tener un riesgo aumentado la tigesiclina de producir pancreatitis en presencia de septacidimia y bactán pero pues como lo menciono son reportes de casos traigo acá esta gráfica de una revisión con dos mil veinticuatro pacientes donde quinientos seis de estos tuvieron algún tipo de evento adverso que no requería monitorización sin embargo cuatrocientos cuarenta y uno de estos pacientes se habla de que si sería de importancia un monitoreo de la terapia hablando de que de una concentración mínima inferior a y eso sobre la mic sin embargo pues en nuestro medio no tenemos manera de monitorizar la elceftacidimia y bactán y esta concentración sobre la mic tal vez algunos no estén tan familiarizados pero es una alguna manera una manera distinta de interpretar el tiempo sobre la mic y es que buscamos una concentración mínima que esté justamente sobre la mic entonces digamos que es como otra manera de ver bueno con respecto a las otras como ya lo mencioné acá también está en los casos de pancreatitis que justamente pues estaban en combinación con la tigesiclina y que pues fueron dos casos de esos 2024 pacientes de nuevo interacciones medicamentosas insisto en el uso de herramientas tecnológicas que tengamos a la mano para evitar sorpresas con los pacientes y pues a tener en cuenta algunas interacciones de nuevo con nefrotóxicos como lo pudieran llegar a ser aminoglucosidos o diuréticos a tener en cuenta pues en la UCI y otras otras interacciones que pudieran llegar a llamar la atención es que la bivactan mostró una inhibición de enzimas del citocromo P450 sin embargo esto fue in vitro a nivel clínico no se ha demostrado que esta inhibición sea clínicamente relevante y adicionalmente pues en pacientes con ulicemia pues a tener en cuenta que el provenecil aumenta las concentraciones séricas de la bivactan y probablemente aunque pues faltan estudios para poder dar esta conclusión se dice que probablemente pudiera llegar a generar interacciones de relevancia a nivel de citocromos de nuevo a quien no administrar el medicamento pues a pacientes que tengan hipersensibilidad a los betalactámicos o sus excipientes y pues la reacción cruzada menos del 2% de pacientes con alergia a las penicilinas muestra reacciones cruzadas con las cefalosporinas esto incluye pues esta cefalosporina de tercera generación que es el ceftacidime pacientes alérgicos al ceftacidime si pueden llegar a tener una reacción cruzada con el astrionam por una similitud en su cadena lateral que aunque el astrionam tiene solo una y las cefalosporinas dos una de estas si llega a aparecer si recordemos que las cadenas laterales llegan a ser un determinante antigénico y la cefasolina pues digamos que uno pudiera llegar a asustarse en un paciente que diga uy presenté X reacción con la cefasolina sin embargo la cefasolina no muestra una reacción cruzada con la ceftacidime debido a la diferencia tan grande que guardan las cadenas laterales de la cefasolina con las cadenas laterales del ceftacidime de nuevo a recordarles el penfast muy fácil de usar muy rápido un valor predictivo negativo muy muy alto cercano al 100% entonces de mucha utilidad para la decisión médica y de nuevo les recuerdo mis redes sociales con las cuales se pueden poner en contacto y el spam de nuestras redes sociales de en instagram que también nos pueden seguir bueno jonathan muchas gracias y déjanos ahí la última present la última diapositiva por por si la gente quiere tomar el el pantallazo de las redes sociales donde pues si haciéndole promoción tenemos varias charlas que están pues encaminadas al uso seguro de los medicamentos al uso adecuado ahí montamos cada semana un caso clínico relacionado con farmacología y bueno vamos ahora sí con las preguntas que teníamos acá en el chat yo voy a leerlas y igual si alguno de los de los que están presentes entre los los asistentes tiene tiene comentarios adicionales diferente a lo que a lo que se mostró en las presentaciones son son bienvenidos la idea de estos espacios es que que todos podamos complementar y aprender acá dice algunas recomendaciones con el piptazo en cuanto a las solución de dilución y velocidad de administración y yo vi que por acá habían contestado algo así entonces las estabilidades contesta Yenita Tiana la pregunta la hace Andrés Guzmán Yenita Tiana contesta estas estabilidades dependen de la casa comercial y si se prepara en el cuarto limpio por microbiología debería usarse en las siguientes 24 horas con respecto al piptazo se puede preparar en solución salina o en dextrosa y no una concentración mayor a 45 miligramos por mililitro no sé si Jonathan o la jefe Flor tengan algún concepto diferente para esta pregunta No profe pues las recomendaciones tal cual son esas principalmente cloruro de sodio al 0.9 o dextrosa al 5% se habla también del agua estéril sin embargo sería de las menos usadas la estabilidad efectivamente de la piperacilina ya preparada sería de 24 horas a temperatura ambiente sin embargo refrigerada podría llegarse a mantener 48 horas es por esa misma estabilidad que pues lo ideal en UCI sería mantener una infusión continua es decir administrar los 18 gramos en infusión continua para las 24 horas y pues la reconstitución se debería dar en una si vamos a hablar de un bolo se debería dar entre 20 a 50 mililitros y esa administración no debería ese bolo no debería durar menos de media hora para evitar reacciones infusionales listo bueno la otra pregunta que nos hacían era los niveles de abancomicina se deben tomar antes de la cuarta o de la quinta dosis en la presentación la jefe flor nos mostró que la quinta dosis digamos que si se pueden tomar antes de la quinta dosis pero la mayoría de la literatura que encontramos es antes de la cuarta dosis la idea es que se toman cuando se han cumplido al menos unas cinco vidas medias que para la abancomicina irían antes de la cuarta dosis hay que tener unas consideraciones y es si lo estoy administrando en infusión continua y si lo estoy administrando en bolos intermitentes para la toma de los niveles y muy puntualmente si lo estoy es estado de la tomarlo antes de la cuarta dosis aplica para cuando la abancomicina se está administrando de forma intermitente entonces de nuevo se tomarían antes de la cuarta dosis se pueden tomar antes de la quinta pero eso que hace que nos retrasa doce horas y dependiendo de de los sitios donde estemos tomando niveles que tanto se demore el laboratorio en reportarnos estos nos podría retrasar doce horas o más el ajuste de la terapia en un paciente crítico que igual las consideraciones de la toma de niveles de abancomicina no van para todos los pacientes o sea me explico no todo paciente que recibe abancomicina significa que tenga que tomar niveles son unos casos muy puntuales y hablaríamos de las infecciones graves que sería pues la neumonía la bacteremia una neuroinfección una osteomielitis o una endocarditis prácticamente son las únicas cinco recomendaciones de toma de niveles de abancomicina vuelvo y digo si se están tomando de forma intermitente es antes de la cuarta dosis preferiblemente 30 minutos antes de de la cuarta dosis una de las de las situaciones que pues que lo digo más como como a manera de experiencia es que en unas instituciones a mí los niveles me los reportaban en una hora en máximo dos horas en ese caso yo prefería tomar los niveles dos horas antes de la dosis de tal forma que tuviera el resultado antes de administrar esa dosis porque si no se nos corre el ajuste de niveles para después si la institución nos nos retarda cinco o seis horas esos niveles pues ahí sí los tomamos media hora antes la otra pregunta que había con respecto a esto de los niveles era cómo se interpretan los resultados de los niveles de los niveles de vancomicina y uno de los problemas que se tiene es como medir el objetivo terapéutico de en cuanto deben estar y encontramos en literatura diferentes rangos hay unos que nos dicen 10 a 15 15 a 20 hay otros que dicen 20 a 25 la idea de los de los niveles pues es no salirme del rango terapéutico efectivo y no llegar a los niveles tóxicos sobre todo no llevar a los niveles tóxicos y en esto que tenemos que nunca deben estar por debajo de 10 los niveles de vancomicina nunca deben estar por debajo de 10 porque lo que se demostró es que los niveles que se encuentran por debajo de 10 me hacen esa presión de ese estafilococo que es vancomicino intermedio resistente el BIM si tengo los niveles por debajo de 10 lo que se demostró es que se presiona y este estafilococo se vuelve resistente a vancomicina entonces nunca por debajo de 10 y para infecciones críticas graves las 5 que les mencioné los niveles deberían estar entre 15 y 20 hay algunos autores en donde uno lee que dicen entre 20 y 25 entonces pues ahí nos iríamos nunca por encima de 25 y lo otro es el ajuste de esto de la dosis de la vancomicina de acuerdo a los niveles tiene que ir de la mano de qué tiene mi paciente y cómo se está comportando mi paciente importantísimo primero saber cuál es la tasa de filtración que tiene mi paciente hemos tenido casos donde al paciente le aumentamos y le aumentamos la dosis y nunca llegamos a niveles y cuando vamos a mirar era un paciente que tenía tasa de filtración de 120 130 hemos tenido pacientes hasta de 150 mililitros minutos de tasa de filtración donde va a ser muy difícil que logremos llegar a unos niveles entre 20 o 25 aún después de ajustar la dosis y está hasta cuánto subo la dosis luego del ajuste la jefe flor lo mencionó y es nunca administrar más de 4 gramos al día eso significa 2 gramos cada 12 horas como máximo si el ajuste me da una dosis superior a eso yo debo considerar el cambio de la terapia en mi paciente que más había por ahí de vancomicina aquí que si se puede compartir la presentación estas charlas quedan grabadas y quedan en la base de datos de la AMSI para los que tengan acceso hay unos contenidos que están como para todo el mundo hay otros que si son para los que son miembros de la AMSI pero todas estas charlas quedan grabadas para que todos la puedan compartir los niveles de vancomicina entonces antes de la quinta dosis ya lo dije antes de la cuarta dosis y acá tenemos otra pregunta Andrés Steven soy quimio como farmacéutico últimamente han reportado estudios donde se evidencia diferencias significativas con las infusiones continuas o infusiones extendidas específicamente en antibióticos es importante empezar a usar eso y monitorizarlas es un comentario creo que no vi más preguntas por ahí vi conectado a Santiago el doctor Santiago Barón que es pues residente de farmacología y él ha leído pues muchísimo de vancomicina no sé no sé si tenga algún comentario de pronto para para mencionar o si si señor me escuchan bien cierto si Santiago listo pues digamos que de acuerdo con lo que dice el doctor Peter hay una cosa que si debo resaltar de la presentación de la jefe flor y es la parte de la meta de AUC sobre la mic que es entre 400 y 600 eso pues digamos que en la práctica clínica puede llegar a ser un poco dispendioso de medir sobre todo cuando las infusiones no son extendidas sino que son intermitentes porque pues siempre va a dificultarse pues esa medida de área bajo la curva con por los picos que se pueden llegar a dar durante pues la administración entonces digamos que para eso las infusiones continuas son ideales porque permiten sacar el área bajo la curva tan sencillo como tener la concentración que es de vancomicina y multiplicarla por las 24 horas dividiéndola por la mic generalmente las mic que están por debajo de uno entonces solo haciendo la multiplicación de las 24 horas por la concentración que le dio a uno pues ya uno tiene ese valor del abuce sobre la mic y ahí pues digamos que uno puede llegar a esas metas inclusive con niveles bajos uno puede tener niveles de 8 o 9 y tener una área de la curva en metas entonces pues digamos que ahí si sería óptimo que pues si se pudiera implementar utilizar las infusiones extendidas para tomar esos valores de auses a la mic y llegarse sobre esos valores ya que pues son los que nos recomiendan las guías actualmente y con respecto a las infusiones extendidas en el resto de fármacos sobre todo los betalactámicos como hablábamos de ceftacidime y bactam de piuptazo si pues sería lo ideal porque nuestro target digamos de PKP debe hacer tiempo sobre la mic y manteniendo la misma concentración todo el tiempo pues vamos a mantener ese tiempo sobre la mic digamos casi que el 100% entonces digamos que eso facilita mucho llegar a esos parámetros sin pues tener medidas que sean tan dispendiosas como pues digamos tomar niveles de betalactámicos sino que con sólo esa medida de administrar las infusiones continuas podemos llegar a esas metas y pues llegar a impactar en la eficacia clínica de los pacientes sí básicamente eso tenía por decir listo Santiago muchas gracias bueno y otra parte de la aclaración yo mencioné las 5 entidades pero son las 5 patologías en las que yo debo hacer el monitoreo ahora hay pacientes que puede que no tengan esas patologías pero que tengan otras condiciones que sí impliquen la toma de los niveles y entre esos está pues un paciente que tiene una o que ha tenido antecedente de enfermedad renal una lesión renal aguda los pacientes con obesidad los que tengo con índice de masa corporal por encima de 40 los pacientes adultos de más de 75 años paciente que llevo 3 o 4 días de terapia y que no veo una respuesta pues también es si no se le han tomado niveles es como miremos los niveles a ver si esa es la causa del fracaso y el uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos entonces aminoglucosidos u otro tipo de medicamentos la piperacilinata sovactam o sea lo que les mencionábamos esta es una esta es una combinación muy frecuente y que creemos que de pronto no es tan tan poco perjudicial para el paciente pero pues si lo es se demostró lo dijo jonathan con un rr de más de 2 para que el paciente me desarrolle en enfrotoxicidad la combinación de pitazo más banco si recibe anfotericina por ejemplo si está adicionalmente con diuréticos estos pacientes implicaría la toma de los niveles y lo otro que también hemos visto es la toma de niveles cuando cuando mi paciente está recibiendo la vancomicina en infusión continua ahí es como bueno y en qué momento los tomo en el tiempo en el que fuera más o menos la cuarta dosis y no se para la infusión que si lo hemos visto a veces como un error en algunas instituciones detienen la infusión toman los niveles y con así sea media hora una hora en algunos casos hasta dos horas pues tomar los niveles dos horas después de parar la infusión claramente voy a tener un valor errado si es infusión si son dosis intermitentes media hora antes de la cuarta dosis si es infusión continua en cualquier momento sin suspender la infusión pero pues que haya sido el tiempo de más o menos la cuarta dosis bueno eso era lo que teníamos para hoy los invitamos mañana para para ver pues unos medicamentos diferentes de que de pronto uno pensaría que no que no se necesita tener un 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 monitoreo o una gestión en en medicamentos como los vitabloqueadores como los aras pero son medicamentos que cada vez basados en las guías estamos usando más frecuentemente en la unidad de cuidado intensivo sobre todo los ICGLT2 y que nos pueden tener algunas consideraciones o deterioro de enfermedades de base en el paciente entonces muchas gracias a los participantes a nuestros expositores y los esperamos mañana a los que nos